Siempre ha venido de acuerdo Team Deathmatch He's got enemy inbound, lock and lock Tengo que setear este micrófono porque apenas se escucha ya ahí En la casa de abajo, en la casa de abajo Bueno, bueno Nos voy a dejar de ustedes, les voy a ser seco aquí No sé qué va a ser Enemies en el café Que embuste Que embuste loco, que embuste Al final al lado de la banda blanca hay uno Tengo que... Tengo que matar... No sé cuánto... 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 Viste... Con la granada... Con los que van a guardar hasta el día justo Yeah... Con knife Mira... Toma... Clavenger el papá Lucha, llegaron... Por los poderes You know what? We won the ACE We won the Hoper Damo in this video, I will get it right there ¿Lo viste? ¡Ah diablo! En la construcción hay uno, cuidado En la construcción hay uno, no va a estar muy bien El marco se va a la destrucción ¡Egra jajera, tu malvita! En la construcción de John Arsman ¡Délojime! ¡Le meto ese, el de ... El Perk ese que me dijiste papi y soy el Flash En la construcción de la construcción En la construcción de enemigos ¡Escalta! y ahora que fuerte el bd se le va a matar la granada es grande papi yo estoy soltando desde a diesta y sinestras papi doblete ese bd se me tiene loco ¡Suscríbete al canal! 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 ya están en aquella talla arriba brother, en la casa es a la esquina la otra, la otra, la otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ echt! ¡Sí! ¡túbete al canal! ¡L god! tiene un sentry ahí en el lado boom, acabé Robert, me tenías en el lado seco, Robert me tenia en el lado seco